¿Crees que por no tener problemas para orinar estás libre de cáncer de próstata? Falso. La mayoría de las veces, esta enfermedad no da síntomas y detectarlo a tiempo es muy importante para lograr su curación. El cáncer de próstata es primera causa de muerte oncológica mundial en hombres y en el liste representa 12.8% de todos los cánceres. Los factores de riesgo más importantes son tener 60 años o más y antecedentes de padre o hermano que hayan tenido la enfermedad. La mejor medicina es que todos los hombres, a partir de los 55 años, acudan anualmente a sus unidades médicas a realizarse pruebas de antígeno prostático y un chequeo médico. Y pacientes con riesgo genético inician su monitoreo a partir de los 40 años. Estamos construyendo un nuevo ISTE. Gobierno de México